Ya estoy grabando, en plan. A ver si nos sale una pared de achola. Hola. Está en pano. Está más en pano. Hola. Hola, te estoy escuchando. Es que el baile la Iconic y la Iconic está muy vista. Ya. Yo solamente querría la Iconic por el baile. Pero en plan, ¿dónde caemos? En torre. Perdón. Ese es mi, bueno, como lo decís vosotros, mi spot. Vale. Yo tengo un spot para Ana cuando tengo muchísimas puntas, en plan 6.000, 7.000. ¿Hace cuánto que nos fuimos y yo juntos? Ah, sí, hace cuatro temporadas. Sí, exactamente, desde el capítulo 2, temporada 1, que era... Que se te petó la play, a lo mejor, no sé. Pues sí. No, fue en el capítulo 2, temporada 2. Ahí ya jugué mis últimas partidas, en el capítulo 2, temporada 3 ya no jugué. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Habías entrado a una isla y se te había petado la play, no sé qué había pasado. Ah, ya. Sí, tú ríes. Está que tengo puesto otro anti-ban. Por parte de Big Games, tengo puesto un anti-ban. No muerto. No lo estás grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando, obviamente. Pero en directo. No, en directo no. Grabar de vídeo para subirlo después. ¿Tú tienes TikTok? Sí. Tengo un canal con mis amigos que tiene... 1.000 seguidores, muy fácil. Yo también tengo 1.000 seguidores. Estoy muerto, eh. Pues no te has muerto. ¡Maravilloso! Vale, te hago caso y no me muero. ¿Ves? No me he muerto. ¿Tiene ese botiquín o algo? Sí. Bien, otro. Ahí me curo yo, ¿eh? No te importa. Tengo 30, yo ahora vengo. Ah, está bien. No lo he matado. Mira, te he disparado a ti. Está guay. Te iba a ayudar. Ya te cargó el diablo. ¿A quién? Ya te cargó el diablo. ¿Por? No sé, porque sí. Perfecto. Me encanta cuando la gente viene, se chupa todas mis balas y se chupa todo lo que yo tengo yo. Hostia, acabo de mal pensar. En plan, ¿tienes balas de todo? Porque yo no tengo nada. Yo tampoco tengo nada, prácticamente. Tengo 9 balas de fusil, 0 de escopeta y 23 de subfusil. Ahí, 3 de subfusil. Yo me tiro una, da igual. Nadie lo ha ido yo de los dos. No lo puedo poner. ¿Vale? Me ha llegado. ¿Tienes balas de fusil? Bueno, da igual. Yo tengo 83. Me llevo dos splashes. Perfecto. ¿Qué? Ah, vale. No, si yo tengo... ¿Tienes balas de escopeta? ¿Qué es lo más? Yo no tengo balas de escopeta. Tengo 8 cargadas. Perfecto, yo tengo 0. No vale para nada, por lo menos. Ahí, pesco yo. Ah, mierda. No vale para nada, por lo menos. Genial. 3, 4, 5, 6, 7 Uy, la gente Estoy pescando Si consigo algo Nada, eh No, no, no tengo las escopetas Claro que iría con una pistola con 23 o con un fusil de 44 Pues no Ah, mierda Sí, a mí me ha dado uno de vida Me estás bajando 3 de vida Yo también 3 de vida Por ahí Voy a pillar En plan, voy a pillar El compi está donde he marcado En plan, voy a Un momento Que voy a pillar el franco que me he visto antes Vaya hostia me ha metido el compi Ya voy Mierda, voy Nah, a 40 de vida se ha quedado el compañero Se ha tirado una grieta Hay grietas portátiles Está distachido con él Está allí Yo estoy abajo, en plan ¿Tú dónde estás? Te he metido como 50 tiros En aquí Arriba del todo ¿Y el otro lo has matado? Sí, ¿no? También está allí con él El otro no le he llegado a meter el francazo Y el conejo lo he dejado más fuerte Otra cosa Fusil Bueno, al menos un subfusil Coño, tío Lo que está Está pillando una escopeta gris con balas Y me tira al suelo Toda una de carga Estoy muerto Estoy bastante muerto Se acaba de curar 50 de vida No tengo mucha vida Sí Uno o dos, tírate ¿Puede ser dos? Aquí se trata Tras Mierda, ¿otro? Me llevo más, ¿no? Joder ¿Dónde está? Abajo del todo Voy, ¿eh? Ahí ¿Qué coño he hecho ahí? Una matanza Réveme Aquí en Alameda Réveme ya Que ya voy Aparezco Aparezco con pistola, ¿no? Si me revives Sí Vale, con eso puedo ir matando No sé, pero ¿Qué coño? No sé Me he matado tres dudas Sí, por la verdad Has matado a cinco personas Seguramente Top Sí 1.042 puntos Bien Voy a partir ¿Cuántos tienes tú? 1.030 Por 12 puntos Te sigo superando por 12 Hombre, si no, con la partida en solitario Te supero ahí, no hago nada Quería hacer Dime ya A mí no me jodas Vale Si puedes, dime todas las balas menos las de subfusil Y todo menos madera Y todo menos madera y balas de subfusil Suelto Espera, ya voy No te doy más Ahí hay un loot de la hostia Vamos a ¿Dónde he matado esos tíos? Espera, que voy a lootear aquí un poco Para poder protegerme Por si acaso viene alguien Espera, toma un mini Cofre Escopeta de dragón Perfecto Ven, Neil Ya voy Tengo splash Vamos Bueno Otro por ahí Yo cuando tengo el subfusil Yo cuando tengo el subfusil Al salto gris Estoy feliz Yo tengo esta mierda Y no estoy feliz Porque Tienes macho Si no te doy más ¿Qué hace? ¿Dónde están? Se han quedado ahí pillando Se han ido Se han ido, ¿no? Plan Se que deben esconder En un sitio 26 ahí Tenemos que ir al punto ¿Hola? Tenemos que ir al punto ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Hola! No va el micro Ese Sí que me va Pero estoy callado Sí que me va Pero estoy callado Se cierra justo Donde hemos caído Mi loot Madre mía Es para tirar cohetes Escopeta de dragón Y subfusil gris Perfecto Me da igual Espero que no tenga Naim Faltaba 0,1 Segundo Nah Faltaban 0,1 Segundo Tío Hay a ese Faltaba Faltaba Perfecto Lo voy a dar listo Es una mickey herramienta Te usaré Será útil Más adelante ¿Sí? Haz el pompo Venga Dale listo Nada Nada Ahora voy Espera Ponemos refleja Que tengo un desafío De que quieras Mientras arriba Me da 55k A mí no me interesa Cierro el vídeo Ya No